Dinas, y el cariño hacia ustedes, nuestro público, hace que cada nota vibre. Nacidos en Xochitlán, de Vicente Suárez, un brindón de la Sierra Norte de Puebla. Puebla, el romanticismo y la alegría en cada nota, hace que te enamores. Nacidos en Xochitlán, de Vicente Suárez, un brindón de la Sierra Norte de Puebla. Nacidos en Xochitlán, de Vicente Suárez, un brindón de la Sierra Norte de Puebla. Haciéndote pasar, momentos inolvidables, momentos inolvidables. Una voz, un estilo, y la determinación de los tres pilares, que son la base que sostiene, a esta gran estructura musical, llamada, los tres. Si estás dispuesto a disfrutar, entonces, comenzamos con los tres. Nacidos en Xochitlán, de Vicente Suárez, un brindón de la Sierra Norte de Puebla. Nacidos en Xochitlán, de Vicente Suárez, un brindón de la Sierra Norte de Puebla. Nacidos en Xochitlán, de Vicente Suárez, un brindón de la Sierra Norte de Puebla. Nacidos en Xochitlán, de Vicente Suárez, un brindón de la Sierra Norte de Puebla. Nacidos en Xochitlán, de Vicente Suárez, un brindón de la Sierra Norte de Puebla. Nacidos en Xochitlán, de Vicente Suárez, un brindón de la Sierra Norte de Puebla. Nacidos en Xochitlán, de Vicente Suárez, un brindón de la Sierra Norte de Puebla. Nacidos en Xochitlán, de Vicente Suárez, un brindón de la Sierra Norte de Puebla. Nacidos en Xochitlán, de Vicente Suárez, un brindón de la Sierra Norte de Puebla. Me enamoré con tu amor Imagínate que me pasó Y se le decía que si no lo era tu dolor Me salió tu amor Me enamoré con tu amor Me enamoré con tu amor Me quema con mi cuerpo Me enamoré con tu amor Me ha sechizado Me enamoré con tu amor 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 La luz está apagando todos los días Dice que tú te manchas, que todo es alemán Y las noches me despego, ya no puedo dormir Y mis manos sumo rosas, porque me puse ¡Eh, Guadalupe! ¡Eh! Ya me duele la cabeza, despensa tanto mejor Dice que tú te manchas, que todo es alemán Y las noches me despego, ya no puedo dormir Por favor, me da mis brazos, ya no me hagas llorar Dice que tú te manchas, que todo es alemán Y las noches me despego, ya no me hagas llorar Dice que tú te manchas, que todo es alemán Y las noches me despego, ya no me hagas llorar Dice que tú te manchas, que todo es alemán ¡Sigue! ¡Para! ¡Sigue! ¡Has! ¡Has! ¡Has!